Para la gente que cambia con el tiempo Tanta marea inexplicable Otra vez vine a buscarme Estoy atorado de encontrarte en cada ola Cada estandarte quisiera alguna vez Limpiar este ajedrez ¿Cuánto es el tiempo escondido tras tu ombligo? ¿Cuántas las gaviotas que abandonaron el nido? Quiero descubrir un poco más Pero todo es un papel que luego alguien va a tomar Y estoy alterado Me han cambiado el rostro Fue como tirar un beso En el universo Querer abrazarnos atrás de una pared Es en un rincón de la cabeza de nosotros O de cualquier hombre existe otro ser Quiero que me digas la verdad ¿Él es acaso en realidad tu novio? Yo sé que no soy el mejor Pero nunca conseguirás una flor En forma de... En forma de... Canción 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 Fue como tirarte un beso En el universo Querer abrazarnos Atrás de una pared Es en un rincón de la cabeza de nosotros O de cualquier hombre O de cualquier hombre Existe otro ser Existe otro ser Otro ser Fue como tirarte un beso en el universo Tanta marea Inexplicable Inexplicable Otra vez Otra vez Viene a buscarme Otra vez Estoy atorado de Encontrarte En cada hora, cada instante La vida O de cualquier hombre Tanta marea Tanta marea Gracias.